Las distintas instalaciones de San Pedro acogen este fin de semana la 32ª edición de las 24 horas deportivas... ...que esta vez tendrán 18 modalidades. Los organizadores confían en superar las inscripciones del año anterior. Este año tenemos, por ejemplo, pelota baja. Hay 18 modalidades deportivas, una de ellas es la pelota baja... ...otra es el día del pedal, que son natación, que es el segundo año que se hace o que se disputa. Este año esperamos tener mayor participación que el año pasado. Se ha batido, como comentaban ayer, que se ha batido el récord en Fútbol Sala, que hay 95 equipos apuntados. Para un municipio como el nuestro, 95 equipos son bastantes equipos nada más que de Fútbol Sala. De fútbol también creo que hay bastantes equipos inscritos. En fin, 60 equipos en Fútbol Sala, como dice Javi. El año pasado tuvimos más de 3.500 participantes o deportistas. Esperamos que este año los que son deportistas tengan aún más. El evento, además, tendrá un carácter benéfico, con iniciativas tanto para la recaudación de fondos como para la concienciación en distintas materias de fuerte calado social. Vamos a montar tres puntos de recogida de alimentos para el banco de alimentos. Uno se va a instalar en el palacio de deporte, otro se va a instalar en el estadio de fútbol y otro en la playa de la salida, donde se va a disputar el bolo y playa. Esos tres puntos van a estar colocados sábado todo el día y domingo hasta el mediodía. Y también una especie de rastrillo o de información que van a dar varias asociaciones. Las disciplinas que comprende el evento son ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncorp, billar, dardos, día del pedal, fútbol 7, pelota vasca, fútbol 11, fútbol sala, golf, karate, natación, pádel, petanca, tenis y volei, playa. Por otra parte, habrá un parking de 400 plazas al pie del Instituto de Enseñanza Secundaria Vega del Mar.